Marri Marri Pumbelli, Marri Marri Pula Miel, Marri Marri Kocuche Cual mapu libre, la yo que mapu me llena de nebue Cual mapu libre, la yo que mapu me llena de nebue Yo vivía en la nubia, libertad y autonomía, mi pueblo mapuche guerrero me envolvía Ten ten kai kai newe kai ni mai mai, cultruun puru machi tu yampai Su mente de quien es insoportable y culpable, la gente de la tv siendo mamal imparable Me llamaron salvaje, clavizaron a mi clase, he sufrido, he resuntido, he nacido, wey cha Mi mujer violaron, a mis hijos mataron, mi cultura humillaron, a mi me cancelaron Por posición, composición, Marri Chigüeo, como visión, como visión, Marri Chigüeo Ten ten kai kai newe kai ni me mai mai, cultruun puru machi tu yampai La yo que mapu libre a mi piu ke, kimuna central, cutrali newe Wey cha nao khan, compa, y ni mudai, seguimos resistiendo fele y chantumai Tual mapu libre, cual mapu libre, cual mapu libre, cual mapu libre, cual mapu libre Por autonomía y territorio Ful mapu libre, cual amatun pe, kimuna central, cutrali newe Ful mapu libre, cual amatun pe, kimuna central, cutrali newe Arango tiene una pena, yo no la puedo cañar Son injusticias de siglo, que todos ven a brindar Aquí estamos históricamente, no nos cansamos, levanto la frente Llevamos años indúmitamente, resiste, persiste toda mi gente Mapucha mi sangre que perdura, los ríos, el aire y mi cultura Me dan la fuerza en cada acción, en cada huensión y recuperación Sus forestales nos imparen y matan la tierra Capitales empresariales son hijos de perra Quieren guerra y solo quiero paz para toda la comunidad No hay más salida que pelear hasta la liberación nacional Son el demonio, el monopolio de la riqueza y el odio No estamos solos, llevamos todo por autonomía y territorio Walmapu Libre, Walmapu Libre, Walmapu Libre, Walmapu Libre Walmapu Libre, Walmapu Libre por autonomía y territorio Walmapu Libre, la yo que más fumé llena de nebue Walmapu Libre, la yo que más fumé llena de nebue Libertad y autodeterminación del pueblo mapuche y su territorio ancestral Libertad para los peyes encarcelados justamente por el Estado y el mercado capital Walmapu Libre, la yo que más fumé llena de nebue La yo que más fumé llena de nebue Walmapu Libre, la yo que más fumé llena de nebue Históricamente, había dos tipos de esclavos El negro de la casa y el negro del campo Bien, el negro de la casa vivía en la casa, junto a su amo En la casa grande, o bien en el sótano o en el desván Se vestía bien y comía bastante bien las sobras del amo Quería a su amo Yo diría que le quería más de lo que el amo se quería a sí mismo Si el amo decía, tenemos una casa bonita Él decía, sí amo, tenemos una casa bonita Si la casa del amo se incendiaba El negro de la casa era quien corría a apagar las llamas Si el amo enfermaba decía, ¿qué le pasa amo? ¿Estamos enfermos? Estamos enfermos, esa es la mentalidad del negro de la casa Si otro esclavo se le acercaba para decirle Huyamos, separemos, nos escapemos de este amo cruel Él decía, ¿por qué? ¿Qué hay mejor que lo que tenemos aquí? ¿Huir? Yo no me voy de ninguna parte Así era el negro de la casa